Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy nos acompaña el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos, Sergio Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. También el abogado, Joaquín Delgado, bienvenido Joaquín. Bienvenido, Rafa, buenas noches. Y el exdirector provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, ¿cómo estamos? Mal, pero buenas noches, gracias. Pero se podría estar peor. Bien, pero con mi catarro... Somos cuatro de la mitad, 50% catarraos. Los dos extremos, esquina a esquina. Bastante, bastante malestar. Ya nos queda poco ánimo. Pero aguantaremos. Por supuesto, creo que remedio nos queda. Antes de entrar en Arina, veíamos en el sumario esa información del Partido Popular que daba a entender que igual Treviño iba a ser una moneda de cambio dentro de ese pacto, SOE-Unidas Podemos, Sergio, ¿crees que esto es posible? No, porque lo tiene que aprobar la Junta de Castilla y León. Es un territorio que pertenece a Castilla y León, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y el gobierno no puede decidir que un enclave, en este caso, puede pasar a formar parte de otra comunidad autónoma porque sí. Depende de las dos comunidades autónomas implicadas. Y aunque el País Vasco decidiera que sí, Castilla y León tiene que decidir también que se cede ese territorio. Pero es imposible rubricar una firma con esa premisa, esa condición, esa línea roja en un papel, ¿quieres decir? Efectivamente. Joaquín. Bueno, siempre, aunque efectivamente la ley es clara y contundente, pero no es menos cierto que siempre, desde el punto de vista político, ha estado como moneda de cambio, ha estado ahí y es posible que dentro de las negociaciones que se estén realizando, lo que se hagan, se inste al gobierno por parte del PNV o de los partidos que ahora están colaborando con el gobierno para que efectivamente se den los pasos para iniciar ese proceso. Y en todo caso siempre será una posición reivindicativa, reivindicativa de los partidos nacionalistas, con lo cual hay que estar muy pendientes, evidentemente. Juan Carlos, habría que revisar todo lo relativo con los enclaves, y hablo en general, no solamente con Treviño. Sí, hay unos cuantos en España y sería, ya sé que puedo tener ahora que me persigan media ciudad de Burgos y toda tanta provincia, pero obviamente Treviño debiera pertenecer a Álava. El problema es que se ejecuta esto dentro de un contexto de reivindicación superior, de reivindicación nacionalista, de reivindicación supremacista, y esto es lo que no puede ser. Mientras sea así, desde luego, nunca lo va a ser. Como decía, evidentemente no lo va a ser porque la Constitución lo prohíbe tal y como. Pero ¿cuántas cosas hemos visto que no iban a ser y están siendo? ¿La repasamos? Bueno, lo estamos haciendo todos los días prácticamente. Por eso. La ley de enclaves está ahí para lo que se puede modificar, Sergio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la ley de enclaves se puede modificar, pero lo lógico es que si se modifica, se modifica para todos los enclaves, no solo para uno en concreto, porque hay otros en su misma situación, una situación similar, no se me ocurre, aquí también cerca, Trucíos, también en Vizcaya con Cantabria, que tiene unos problemas muy similares a los que tiene Treviño en términos de asistencia sanitaria, de necesidades que tiene que cubrir la diputación de Vizcaya en lugar del gobierno de Cantabria. Entonces, o se modifican todos los existentes o no tiene sentido modificar la ley de enclaves, única y exclusivamente para el caso de Treviño. Pero, sin embargo, Ademuz, de Valencia, pero en territorio de Castilla-La Mancha... ¿Aruz es? No, Ademuz, Ademuz, sí. No es un enclave, muy parecido en territorio a Treviño, en extensión, y sin embargo nunca tiene ningún problema, ni lo ha tenido, simplemente porque la relación Valencia-Castilla-La Mancha es totalmente normalizada, y no pasa nada, o sea, porque al final se mantenga un hecho histórico, no pasa nada. Aquí el problema es el sentido nacionalista, el sentido de lucha nacionalista, de superposición nacionalista, que el PNV es fundamentalmente ejerce. Bien, pues llevamos unos cuantos días hablando del famoso PIN parental, íbamos a hacerlo, pero íbamos a dar voz a los trabajadores de la enseñanza en Castilla y León, y su firme rechazo a este PIN parental. Ellos confían en que la Junta lo continúe siendo, recuerdan que los contenidos curriculares que llegan a las aulas están acordados por la comunidad educativa y que ese PIN parental resta autoridad al profesor. Todo lo que se decida en un centro educativo que se va a hacer, ya está aprobado por los órganos reglamentarios, con lo cual no da lugar que luego lleguen con este PIN parental y este veto que se quiere hacer. Porque este veto empieza en esto, pero irá más adelante, llegará un momento en que nos digan lo que tenemos que dar en lengua, en matemáticas o en conocimiento del medio en primaria o historia en secundaria. Y desde este CIL piden respeto a la comunidad educativa, y aunque confían en que el PIN parental no llegue a Castilla y León, advierten que de implantarse solo provocaría divisiones y estudiantes que quedarían marcados. Piden a Vox que deje de crear crispación. Lo que haría sería dividir en primer lugar a la comunidad, que tú sí, yo no, ahora este no va, tú vas, esta materia no se da. Estaríamos un poco incluso metiéndonos en la temática de lo que es el programa, que no podemos optar a decir lo que se da o lo que no se da. Son profesores, Joaquín, tú puedes hablarnos como padre o como abogado, las dos cosas. Bueno, solo como abogado, padre no, no tengo hijos. Pero bueno, como tío sí. Yo la verdad es que pienso que en este asunto lo más importante es tener definido la diferencia entre la parte de potestad, la educación, y sobre todo quién es responsable de la educación en un estado democrático como es en España y en toda una sociedad en general. Yo creo que el responsable de la educación no es solamente el padre, el responsable de la educación es todos, es decir, pero todos en un sentido lo más amplio posible en la sociedad en general. Y la parte de potestad es decir, las posibilidades que hay dentro de lo que marca la ley de trabajar y de que influir en la educación por parte de los padres no tiene por qué pegarse o ser negado con las posibilidades que hay para que se le dé una educación dentro de lo que son las márgenes o las normas de que es un país democrático. Por lo tanto, esta polémica yo creo que es estéril, porque al final resulta que si es un contenido curricular, es decir, un contenido que tiene que estar arreglado y normado, ese contenido no puede ser dispuesto por los padres. Y si el contenido no es normado, no es reglado, es un contenido que es extracurricular, no veo dónde está la diferencia y por qué no puede un padre llevarle a su hijo a una clase de un determinado tipo o a una enseñanza, la que sea. Con lo cual yo creo que lo que al final nos hemos encertado aquí es una guerra de extremos en la que cada uno ha lanzado el argumentario sobre cosas que tienen que ver, no tienen que ver con la educación, pero que en el fondo lo que hace es enfrentarnos todavía más y lo que a mí me parece que es absolutamente lo que ha sido esto, es un argumento más para seguir con la confrontación y definir muy bien los extremos, el extremo de un lado y el extremo del otro. Sergio. Yo poco más puedo añadir, sí que es cierto que tenemos que entender la diferencia principal entre aquellos contenidos que vienen reflejados en guías docentes o en temarios, por así decir, y que son obligatorios y de obligado cumplimiento y aquellos que son de carácter extracurricular o extraescolar. Igual que unos padres pueden decidir si matriculan a su hijo en una escuela de música o en una academia de inglés, pueden decidir si acuden o no a unas determinadas actividades. Luego ya entramos en aquellas actividades que, como hemos visto en los medios estos días, son evaluables, de carácter evaluable, de contenido curricular, pero que dependen de la dirección del centro. Ahí es donde está el cuid de la cuestión. Pero si el centro comunica a los padres con suficiente antelación el contenido de estas actividades y se establece un mínimo de asistencia para la evaluación, tampoco tendría por qué ser un problema y que cada estudiante acuda al mínimo necesario para ser evaluado. Y si a uno no le apetece ir a algo relacionado, por ejemplo, con la educación sexual, pero tendrá que acudir a otra charla para cubrir las horas que ha faltado en la otra. Quizás se pueda regular de una forma menos tóxica, menos crispada. Juan Carlos, sé que estás deseando opinar. Uy, no creas. Porque es que al final es difícil en España llegar al debate sobre temas importantes de un modo. Y si encima entra en ello Vox, ya la hemos liado. Es algo parecido a lo que decía el otro día, sentado aquí mismo, Salvador de Foronda, por IGEA, que donde pasa no crece la hierba, pues algo parecido. Donde aparece Vox, aquello se lía. Porque, efectivamente, si es que el tema es muchísimo más sencillo, muchísimo más sencillo. No se trata de las actividades curriculares, porque están planteadas por el Boletín Oficial del Estado y las Comercias Autónomas. Ahí no hay duda. No puede venir alguien diciendo, es que yo creo que se hable, no quiero que se hable de Kant o de Marx, es que está allá. No es posible. No se trata de las actividades extraescolares, porque, efectivamente, las extraescolares de suyo tiene que haber una acción positiva de los padres, una acción concreta de apuntarse a ellas. Son aquellas actividades que llamamos complementarias. En la jerga oficial se llaman complementarias. Es decir, que el departamento de X o el grupo de profesores X organiza una charla, una salida, una actividad, una visita de carácter complementario a los contenidos curriculares. Y es ahí donde puede estar el problema. Que no debiera haberlo. Que no debiera haberlo. Pero es que la experiencia de los últimos años y a largos años nos demuestra que hay personas y grupos que utilizan, como no pueden utilizar el contenido curricular, propiamente dicho, utilizan este aspecto donde los padres no se pronuncian, porque sí en las extraescolares, pero aquí no se pronuncian, de suyo, cada día en clase, para introducir formulaciones sobre contenidos normales. La educación afectiva o sexual existe y debe existir. El problema es cómo se hace, cómo se enfoca, es cómo ocurrió con la educación para la ciudadanía. Si no era el problema, el currículo oficial, que luego las comunidades autónomas adaptamos, sino que es que había editoriales y personas que habían hecho amparados con la muleta de la educación para la ciudadanía, cosas verdaderamente impresentables, socialmente impresentables, al menos desde una concepción liberal de la sociedad. O sea que, de alguna manera, Vox tiene miedo a que se produzca eso. Vox no sea que tiene miedo. Yo creo que la cuestión es que ellos han leído el libro que publicó Fonseca hace unos años, que era lo del método Podemos para no Podemitas. Entonces ellos entienden que tienen que montarla, que ante cualquier circunstancia tienen que liarla, tienen que montarla, y es imposible. Es imposible hablar, de verdad. Pero si es que esto se viene haciendo. Es verdad, insisto, como tantas veces, es que hay personas, hay grupos de personas que están utilizando esto de forma perversa. Pero, hombre, de que haya eso, a llevarlo al gran debate nacional, pues yo creo que ellos entienden que deben estar venga y dale, venga y dale, y follones, y dándose cuenta que, lejos de contribuir a llevar adelante sus propósitos, sus legítimos propósitos, están contribuyendo de muleta para Sánchez y compañía. Eso, si no son conscientes y sus votantes, por mal camino vamos. Pero ellos han sacado todo esto a la luz basándose en un programa que existe, real, en Navarra, que todos los puntos que incluye este PIN parental están reflejados en ese programa, exclusivamente en un centro, ¿no? Claro, pero es que el problema, recordemos, cuál es el gobierno de Navarra. Claro, efectivamente, ese es el problema. Es decir, educación para la ciudadanía podía ser, por las comunidades autónomas, llevada en un sentido o en otro, en Castilla y León, yo entonces era presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, y pronto me tocó dictaminar ese currículo específico de Castilla y León, no hubo ningún problema, pero ningún problema, recordad, en Castilla y León, ninguno. Evidentemente, claro, la comunidad autónoma correspondiente puede derivarlo hacia caminos que no son los más prudentes, con lo cual el debate que se dejen de Monsergas, el debate en Navarra, pues ya sabemos por dónde va a ir, o somos tontos o ya sabemos por dónde va a ir, y el debate en Murcia, que es donde surgió el tema, pues va a ir por otro sitio. Joaquín. Sí, bueno, sí, en el fondo hay primero una demanda de información, es decir, lo que sí es cierto es que el derecho a la información de los padres, de la enseñanza que están recibiendo los hijos, es, yo me atrevería a decir que es casi fundamental, a partir de ahí, pues podría venir cierta reacción, porque no olvidemos que las cosas no son absolutamente buenas y absolutamente malas, sino que en determinados presupuestos y concretamente se pueden convertir en buenas o convertir en malas. Entonces, hacer de un caso concreto una generalidad, al final acarrea que ocurran cosas de estas, es decir, que se generalice tanto en un sentido como en el otro, es decir, que se generalice para pensar que todo el mundo va a actuar de esa manera, va a utilizar esos contenidos que son complementarios, como adoctrinadores, y al revés, que los padres vayan a poder, porque también suya hace esta posición a veces, cuando se dicen estas cosas, de que los padres van a poder elegir a la carta de la educación de los hijos, aunque realmente no es así, pero es que este debate al final, en la calle lo que está apareciendo es que, oye, es que los padres van a poder elegir los... ¿Utenidos curriculares? No, pero quiero decir, porque al final, lo que el ciudadano percibe en esto, es que esto lo puede hacer, o lo va a poder hacer. Sí, sí, sí. Por eso digo que a veces, este tipo de debates, lo que son armas arrojadizas, que se utilizan, pues eso, sobre todo en sentido negativo, hacia lo que se considera como negativo de la otra parte. Pues para eso estamos aquí, para todos ustedes, para explicarlo todo bien, y Sergio, tú como experto en ciencias políticas, ¿cómo afecta políticamente hablando esto a Vox? A Vox, esta estrategia, basado en el libro de Fonseca, pero es una estrategia de comunicación política clásica. Yo, cualquier cosa que diga, la tengo que decir lo suficientemente alto, para que salga al escenario nacional. Entonces, en un escenario político, en donde estamos polarizados en dos bloques claramente, todo lo que diga, todo lo que salga de un bloque, va a ser rebatido por el otro. Y la campaña electoral es gratuita. El otro día veíamos a Casado, haciendo suyo el pin parental, cuando en su programa electoral no estaba, en el programa electoral en el que estaba, era en el de Vox. Y diciendo que eso era una idea suya, que era lo mejor que le había pasado, que eso había que implantarlo en España, la campaña está hecha. Es decir, las ideas de Vox, llegan al resto de partidos políticos, y ellos solo han tenido que hablar una vez. No, perdón, no, 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 es decir, no. Lo que Casado estableció, y es que está lógicamente no en el programa, sino en los fundamentos de un partido liberal, es la libertad de las familias para decidir sobre contenidos muy específicos. Eso es lo que realmente dijo. Y es el modelo liberal de libertad personal o el modelo socialista de libertad colectiva o de imposición colectiva. Los dos legítimamente defendibles, ¿no? Es decir, no, 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 no se trata de que se echó, no, vamos a elegir, no, no, no. Luego, la creación universal de derechos del hombre y del niño, y no sé qué, pero qué locura, qué locura. Cuando es una cosa puramente casera, no, porque es de aula, pero de aula, vamos, esto... Ajá. En cualquier caso, y resumiendo tu respuesta a mi pregunta, podemos decir que hablen de uno que sea bien. Efectivamente, lo decía Thatcher, que hablen de mí, mientras escriban mi nombre, pero me da igual cómo hablen de mí. Bien, sí, yo quería postear simplemente una cosa, que la educación tenía que ser como respirar. Es fundamental, pero no nos tenemos que dar cuenta de que lo estamos haciendo. Y yo creo que ese sería el truco, es decir, si efectivamente... Tendría que ser así, pero ya sé que tú, o sea, que no. No, 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 debería ser, no sé lo que debería ser, pero la realidad es la que es. Pero la realidad es la que es. Lo que estábamos viendo es que utilizar la educación, bueno, para fines políticos, no, no debería ser así. Hoy es la educación... en una sociedad como tenemos... Pero se lleva a utilizar la educación con fines políticos hace muchísimos años. Cada gobierno cambia la ley de educación. Por eso es que no nos ponemos de acuerdo en la educación. Ya seguimos. ¿Que las próximas semanas Celá no lo va a utilizar políticamente? Vamos. Claro, claro. Claro, claro. O sea, que no, no, no. Pero eso está mal. Ah, claro, sí, pero por eso no le voto, a la ley de Celá, pero vamos. Bueno, vamos con más cosas porque el padrón ha confirmado hoy la pérdida de 9.600 habitantes en Castilla y León en 2018, lo que deja la cifra de habitantes en la comunidad por debajo de los 2.400.000. Siete de cada diez municipios pierden población o la mantienen, pero hay un 30% que ganan. En total, 675 municipios han visto crecer su población. En la cascada de cifras de pérdida de población hay también ejemplos de lo contrario y no solo en el alfoz de las capitales. En Castilla y León hay 675 municipios, el 30% del total de la comunidad, que sumaron habitantes en 2018 y 35 de ellos, todos de menos de 500 habitantes, han aumentado su población más de un 10%. Hay otros que no llegan a ese porcentaje, pero en los que las perspectivas para este año son muy positivas. En este municipio de Valladolid de 589 habitantes han nacido ya dos bebés, los mismos que todo el año pasado y otros dos están en camino para el primer semestre. Crecimientos poblacionales que encontramos en todas las provincias y que en algunos casos tienen como explicación que 2019 fue año electoral. Es el caso de Maderuelo, en Segovia, que ha incrementado su censo un 73% o de Veratón, en Soria, con un crecimiento del 62%. Pues empiezo contigo, Juan Carlos, porque por fin te ha tocado un tema que hace meses que llevas pidiéndome. Pero nos llevaría, no los minutos que amablemente nos concedes aquí, sino que nos llevaría mucho. De todos modos, veo muy difícil comentar, porque en principio se habla de municipio y en gran parte de la región y en Burgos sobre todo, los municipios están compuestos por localidades, con lo cual que el municipio crezca no quiere decir que las localidades no se despueblen. Por otro lado, ¿de qué estamos hablando? ¿Este resultado final negativo es producto de un saldo migratorio o es de un saldo vegetativo? Si es de un saldo migratorio, pues es que el saldo vegetativo está cayendo como realmente está cayendo. Yo supongo que el problema no es el de inmigración, pero realmente la inmigración esté matizando aún más el saldo migratorio negativo que ocurre. Bueno, pues con todo ello, pues como siempre digo, que las administraciones, visto los datos, se dediquen a no poner obstáculos a la gente en los pueblos para que puedan desarrollar su vida y se dejen de intervenir, porque al final la decisión de vivir en un pueblo o quedarse en un pueblo es una decisión individual. No nos olvidemos, por muchas historias que las administraciones se monten, que siempre es gasto de dinero público, al final la decisión es individual de cada familia. Hombre, pero a veces te obligan a tomar esa decisión. En muy pocos casos. Es rarísimo. Si te van quitando servicios, no es mal que te vayas. Quitando servicios. Sí. Mira, el caso que lamentablemente no quiero ir a mi servicio, a la educación, ¿no? Por ejemplo. Es posible que con escuelas mantenidas con tres alumnos, no, se ha ido la gente y consecuentemente hay que cerrar la escuela. No se ha cerrado la escuela y como consecuencia de ello se ha ido. O es más, no voy a alargar ahora mucho mi intervención, lógicamente, pero hay casos en que el mantenimiento de estas escuelas minúsculas, educativamente, muy difíciles de defender, ha hecho que haya familias que no quieren ese tipo de escuela y como la administración no les lleva a los núcleos más grandes, han decidido marcharse por su cuenta. La realidad humana es mucho más compleja, muchísimo más compleja, porque depende de qué familia es, cuántos hijos tiene, si tiene a los abuelos o no en el pueblo, cuál es la profesión del padre o la madre, es todo bastante más, más complicado y por eso digo, como es tan complicado las administraciones no pueden meterse a regular los comportamientos de cada familia, lo que tiene que hacer es dar todas las facilidades para que las decisiones que tome la familia, sea cual sea, sean posibles y llevarse adelante y algunas de ellas, si es posible, pues se quedarán en el pueblo. Sí, Juan Carlos, pero que hay empresas que no se pueden sostener en determinadas localidades porque tienen cibera óptica, por ejemplo. Pues claro, a eso me refiero. Sí, pero es que tampoco puede tener... Y luego es que mucho hablamos del mundo rural y luego poco hacemos. Pero es que al final no podemos pensar que haya un consultorio médico todos los días, todas las horas en cada pueblo de 50 habitantes, seamos serios, es decir, la racionalidad de los servicios públicos. Pero como es que ya Ciudadanos está la Junta de Castellín solucionándolo, no te preocupes. Sí, 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 ya me conozco, me conozco esto, sí, sí. Bueno, sobre los datos, decir una... En ciencias sociales hablamos de la falacia ecológica, que no tiene nada que ver con la ecología, sino que lo que tiene que ver es con que el 10% de 200 habitantes son dos habitantes. Entonces, decir que hay municipios que crecen un 10% cuando son dos, tres, cuatro personas, realmente no es decir que un municipio está creciendo porque puede ser estacional por las elecciones, como ha dicho el vídeo, o puede ser por otra serie de cuestiones. Yo sí que creo que la comunidad autónoma en este caso o el Estado tiene que intervenir. Hay que dar los medios a las personas que se quieran quedar, sean como sean, o hay que poner alguna serie de beneficios de algún tipo para que la gente se quede. Porque sin servicios a la gente no se le va a pensar ni por la cabeza volver. Simplemente el hecho de volver, porque a lo mejor hay gente que ha emigrado a la ciudad y que decide que oye, yo quiero volver a vivir en mi pueblo, pero no puedo porque no tengo panadero, porque no tengo cosas básicas y entonces si tengo que andar dependiendo del coche y encima no tengo un buen servicio de carreteras, por ejemplo, tampoco. Me quedo en la ciudad y por consiguiente tampoco. Mis hijos van a quedar quedarse en el pueblo y esto es al final la pescadilla que se muerde a la cola. Sí, y cuando los padres se vayan haciendo mayores y incluso fallezcan, ya nadie va a volver a ese pueblo. Efectivamente. Joaquín. Bueno, la despoblación es, efectivamente, primero hay que estudiar modelos de éxito. ¿Dónde ha habido modelos de éxito que se han repoblado ciudades o cuáles han sido los modelos que han provocado que no haya habido despoblación en algunos lugares? En principio, bueno, pues hay que mirar el modelo insular, yo creo que es un modelo, es decir, las Islas Canarias podrían estar despobladas porque, bueno, pues ahí había, hasta que reducción del turismo, había una serie de condicionantes ahí que podían averiguar la despoblación, pero siempre se las ha tenido en cuenta con sus peculiaridades y entonces al mundo rural hay que tenerlo en cuenta porque tiene peculiaridades. Entonces hay que tener los modelos fiscales adecuados al mundo rural, por supuesto hay que dar facilidades al teletrabajo, por ejemplo, que podría ser uno de los sistemas que podría ser utilizados en el mundo rural, hay gente que puede estar teletrabajando y estaría más cómoda posiblemente en el pueblo que no en una ciudad metido en un apartamento de 20 metros cuadrados, con lo cual, si no tenemos fibra óptica, por ejemplo, pues no tenemos teletrabajo y claro, la fibra óptica no va a ir la empresa privada directamente a un lugar donde no va a tener rentabilidad, donde no va a tener rendimiento, ahí es donde tiene que intervenir el Estado y tiene que dar las facilidades suficientes para que, aun perdiendo dinero efectivamente ahí en ese lugar, se creen los mecanismos suficientes para que efectivamente se fije la población. También, lógicamente, hay que hacer planes de comarcalización, de industrialización en negocios o en industrias que no se puedan deslocalizar, como son las industrias agrarias, etcétera. Y en todo caso, pues lo que hay que hacer es, bueno, pues tener muy presente que solamente se estudia un fenómeno y se, efectivamente, perdón, solamente cuando se estudia un fenómeno es cuando se puede solucionar. Vamos a verlo de esto y muy rápidamente porque nos marchamos. Juan Carlos, ¿qué hace la Junta para primar la gratuidad de libros de texto en el mundo rural? ¿Qué es lo que nos compete? No, de momento no hace nada. ¿O qué va a hacer? Hay, vamos, hace lo que hay, lo que está publicado en el boletín oficial en el primer trimestre. No, hay una idea que me consta, ya está, en borradores, de primar la residencia en el mundo rural para el acceso a las ayudas de libros. Esto, bueno, como ya hemos hablado en esta mesa, en razón de otros asuntos, es una auténtica barbaridad. Desde mi punto de vista es una auténtica barbaridad. Pero, en la zona de comandantes, está Ciudadanos detrás que quiere poner esto en marcha ante incompetencia política propuestas absolutamente incompetentes. Y tampoco hemos hablado de la cantidad de personas que están empadronadas en una localidad pero utilizan los servicios de la capital. Claro. Esa es la parte, ¿no? Eso, díselo a los alcaldes que han sido en Burgos de lo que son conscientes de ello. Sí, bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Muchísimas gracias Sergio Pérez, Joaquín Delgado y Juan Carlos Rodríguez Antellana. Nos vemos pronto. Buenas noches, que descanséis. Dos minutillos y venimos con el relato de lo más importante que nos deja informativamente hablando este miércoles. de lo más importante. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina